De belleza única, belleza ecuatoriana, con ustedes nuestra nueva celebridad de la marca de B, Erika Vélez. ¿Me sigo ahora con un aplauso bien corto, por favor? Bueno, yo feliz de poder tener esta gran mujer en nuestra casa, así que los dejo mi compañera Erika para que les cuente un poco todos estos procesos, nuestros medios, y les cuente lo que ustedes quieran preguntarme hoy, sobre este lindo proceso de instalamiento con la marca de B. Erika, bienvenida. Mi Aire, qué placer, qué placer. Hola a todos, ¿cómo están? Qué bien, monora, yo soy muy contenta de tener este salón lleno, me gusta mucho. No sé, ¿quieren empezar con alguna preguntita? ¿Qué tal si empezamos contándoles un poquito, Erika, esa belleza única? ¿Qué significa para ti, no? Y por ahí ustedes ya pueden preguntarle lo que quieran, ¿nos dejo con ella? Me dejo sola, pero está bien. No me quiero, aquí. No, la verdad, cuando hablamos de belleza, asociamos la belleza como un prototipo, que en ese momento actualmente está en la moda, desde cómo tiene que decir físicamente una mujer, cómo tiene que verse el color de la piel, el peso ideal y todo eso. Y la verdad es obsoleto. En el transcurso de la historia hemos visto muchos cambios, lo que se consideraba belleza a través de los años, a través de la historia. Y particularmente yo creo que la belleza es algo que realmente llevas en tu interior. Es tu personalidad, es tu esencia, es quien eres, te reflejas, tu fortaleza, tu resiliencia, tu corazón, tu pasión. Todas esas cosas que amas y también los defectos, porque eso nos convierte en mujeres únicas. Porque nuestra belleza es única. Y la belleza ecuatoriana, que lo más hermoso que tiene es la diversidad, justamente lo vemos reflejar aquí entre todas. Y también entre todos los caballeros también, porque ellos también son bellos. Pero yo creo que eso es lo más importante. Y me gusta de trabajar con un level y que justamente se preocupe por eso. Porque podemos rescatar toda esa belleza que tenemos dentro y que a veces no sabemos cómo expresar o cómo mostrar al mundo. También porque nos han enseñado que hay que guardar las experiencias, que hay que ser mucho más recatadas. No tanto maquillaje. Si te pones crema eres muy valiosa. Y la verdad es que no es así. Cuidarnos con sentirnos también es parte de ser mujeres, de ser bellas, de querernos. Y creo que eso va de adentro hacia afuera. Así que es un poco mi concepto de belleza. ¡Bravo! Hola, ¿cómo estás, Erika? Jennifer Narváez, de la revista de Ecuador Salud. ...y realmente muy orgullosa, porque esa marca es muy importante a nivel mundial. Y todavía no existía una embajadora ecuatoriana. Hay muchas grandes embajadoras que han formado parte de esta familia, pero todavía en Ecuador no teníamos una. Y cuando me llamaron a formar parte, la verdad que para mí fue un honor. Conocí algunos productos. Ahora estoy completamente enamorada de todos. Poder tranquilamente una clase de los productos que he utilizado, lo que me ha servido. Y la verdad me gustó muchísimo, porque es una forma también de demostrar alrededor del mundo todas las cosas que tenemos. Y yo, orgullosísima, no puedo decir menos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.